¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los pronósticos para las nueve competencias del día de hoy, tres picks por carrera y vamos a ver entonces el Early Pick 5 que empieza en esta primera competencia. Hay nueve competencias en el programa, así que vamos entonces con las tres no válidas de la competencia. La primera carrera será un medín por $16,000 en distancia de una milla. En esta competencia me gusta el número 7 que se trata de Jacobus, del establo de Ann Lynch con la conducción de José Acosta. Viene de dos segundos consecutivos, este es emplear sumamente efectivo, siempre está ahí, siempre llega cerca, siempre está decidiendo las competencias. Creo que ya le toca ganar y llevarse esta victoria ahora en un lote tan fácil. Va a ser su doceava salida y ya acá debería romper el medín. En la segunda competencia se va a tratar de un claiming por $16,000 condicionado para ganadores de dos en distancia de $5,500 para Yeguas. Me gusta muchísimo la número 6 que se trata de Gavici, del establo de Merck Ray con la conducción de la Yoqueta Carlos Cedeño. Viene a ganar de punta a punta en un medín. Si es verdad que sube ahora, va a su prueba de fuego, vamos a ver qué tal lo hace. La antesala al Rainbow Six va a ser un claiming por $10,000 abierto en distancia de una milla. Acá vamos a quedar nuevamente con el 6. Tengo bastante número 6 como primera selección, así que no sé si es cábala, pero tengan al 6 presente. Flowers Fortunes, del establo de Jeremia Ellinger con la conducción de Víctor Carrasco. Es la velocidad de la prueba. Si parte en punta, va a estar uniendo partida con llegada, ya que no va a haber más nada que hacer. Vamos ahora con lo que será el Rainbow Six de hoy en el hipódromo de Laurel Park. Ahí lo tienen por $86,40. Y en la primera válida corre nuestro Best Bet, que va a defender el ticket del Early Pick 5, que se va a tratar del número 3, Striking Lucky, del establo de Gergica Purano con la conducción del Jockey Hidalgo. Me he cansado de dar este ejemplar como Best Bet en Laurel Park. Es un ejemplar con demasiada experiencia y además sumamente efectivo. Siempre está decidiendo. Viene de perderse una increíble solo nariz con su mismo Jockey en este mismo lote. Creo que de repetir esa carrera sin ni siquiera mejorar, debería estar decidiendo. Así que lo voy a colocar como línea en el Early Pick 5. En el ticket del Rainbow Six lo acompañé con el 5 y el 11. En la quinta competencia hay muchísimos retirados. Empieza el Early Pick 5 por $54, va a ser en una milla y un octavo menos para allá voy por $50,000. Y no hay grama, están retirados el 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 y 16. Hay muchísimos retirados en esta competencia. Tengan cuidado y estén pendientes con esta carrera a la hora de pronosticar. Ahora me gusta el número 6, Twist and Throw, del establo de Run and Motion con la conducción de Víctor Carrasco. Un ejemplar que venía de correr en arena, así que no le afecta para nada el cambio de superficie. Le gusta la velocidad y ahora con todos los retirados y corriendo la grama, a mí me parece que tiene primerísima opción. Lo voy a acompañar con el 8, que se trata de Conclusive. Este es un ejemplar que estaba inscrito para Main Track Only, es decir, él corre nada más porque quitan la grama. Así que me voy a quedar con él. Viene de correr en lotes bastante, bastante superiores. Es un hijo de Nyquist, nieto de Oncomon. Creo que lo va a hacer increíble. Y por último me voy a quedar con el número 14, totalmente hacia afuera del field. Se trata de Intimited Storm, disculpen, del establo de Clau Magawi con la conducción de Yoki Sánchez. Vamos entonces con la séptima competencia. Acá empieza el AP4 de la tarde. En esta carrera también multipliqué. Va a ser un Main por $25,000. Un rote bastante, bastante flojo. Me gusta el número 7. Se trata de Zogin Biss, un ejemplar de los que tiene más experiencia en la carrera. Tiene 100% efectividad en la pista y lo presenta Clau de González. Un entrenador con muchísima efectividad en este hipódromo. En la séptima competencia, una de las carreras centrales de la tarde. Un allowance condicionado para ganadores de uno en distancia de seis furlones. Me gusta el número 7. Se trata de Farrell & Church del estado de Lacey Gaudet con la conducción de Joan Rosado. Lo conoce bastante bien. Este es un empleado que en sus cinco participaciones viene de cuatro segundos y un primer lugar. Es decir, no ha salido de los ganadores en cinco competencias. Yo creo que si repite su última carrera debería estar ganando. En la octava carrera, otro allowance condicionado para ganadores de uno en distancia de cinco furlones y medio. Pura velocidad. Eso fue la grama. Recuerden que no hay grama. Así que también tenemos bastantes retirados en esta competencia. 2, 10, 11 y 12. Me gusta el número 8, que se trata de James Angel del estado de Decapulano con la conducción de Jorge Ruiz. Lo acompañé con el número 6, que se trata de Manly of Joy. Y pasamos a la novena competencia. Ya cerrando la programación. Este va a ser un medium por $16,000. La novena. Que en distancia de una milla. Un lote bastante, bastante discreto. Me gusta el número 7, que se trata de Run from the Trail. Acompañé con el número 5, Holiday Avenue. Y el número 6, Papa Charles. Así que amigos, este es el pronóstico para las nueve competencias del día de hoy en Laurel Park. Ya viene la primera carrera, así que nos vamos a ver en unos minutos pronosticando la primera competencia de hoy en Laurel Park.